Para entrar a Mujer Poder y Medios debes ir a chicaspoderosas.org y presionar el botón rojo ingresar. Llegarás a la página de login donde solo debes escribir tu nombre de usuario o el mail que usaste para registrarte y tu contraseña. Desde acá también podrás recuperar tu contraseña si es que la olvidaste. Al presionar yesar vas a entrar a la página de bienvenidas de chicaspoderosas donde están todos los productos, servicios o actividades que tienes con nosotros registradas. Ahí vas a ver el banner de Mujer Poder y Medios, presiona el curso, presiona el botón ingreso al curso Mujer Poder y Medios y entrarás a la portada del curso. Ya estás adentro. Acá encontrarás la bienvenida al curso y si bajas hasta el final vas a encontrar todos los contenidos y módulos que ya están disponibles para ti. Los contenidos que aún no has cursado vas a verlos con el botón rojo iniciar. Los que ya hiciste los verás con el botón blanco que dice ver. Para avanzar en el curso ingresa al contenido que quieres revisar. Ve el material y una vez que termines anda a la parte de arriba y presiona el botón completado. Así la elección se va a marcar como hecha. Cuando vuelves a revisar el material por otro lado verás que el botón de arriba dice siguiente. Eso quiere decir que esa elección ya la tomaste.